Me encanta lo que hago, atando cabos, bien, calleja, sé Con conciertos, canciones, materiales y ensayos en efecto directos, temas, correcciones, fallos Explayo, con desenvoltura esta figura, más de un cara dura, escasa dulzura, locura Calendarios, organización, calendarios, ser feliz, comer, sobrevivir, lo necesario Aniversarios, reuniones, fechas, cumpleaños, familias, amigos, desconocidos, extraños Pedrañas, escaleras, cuestas, rampas y plazas, edificios, pisos, habitaciones, terrazas Razas, pieles, colores, cárcelas, bolsillos, que seguir adelante sé que no es sencillo Brillo, el sol, luz, rayos, electricidad, miedo, misterio, oscuridad, peligrosidad, velocidad Movimiento, distancia, trayecto, capacidad, intelecto, somos imperfectos, correcto Aburrimiento, entretenimiento, difícil estar contento, lamento, remordimientos Sufrimiento, conocimientos, incertidumbres, se van contagiando algunas malas costumbres Cumbres, fosos, generosos, avariciosos, envidiosos, mentecados, tratos amistosos Círculos viciosos, uniones, ticos, cadenas, la vida, el tiempo, los planetas, cosas que no frenan Son reflexiones, me encanta cuando grabo, mis conclusiones las saco atando cabos Malo mirar a otro lado si las manos me lavo, todo tan caro, amos, vagos y esclavos Son reflexiones, me encanta cuando grabo, mis conclusiones las saco atando cabos Malo mirar a otro lado si las manos me lavo, todo tan caro, amos, vagos y esclavos Tráfico, kilómetros, radares, cámaras que ocultan y multas que resultan bárbaras Escenas que vienen a mi mente como ráfagas, este ser no es del sur Aunque mi madre es de Málaga, vagabundos que andan durmiendo en cualquier rincón De esos que beben vino barato de cartón Algunos que van corriendo detrás de un balón Por meterlo en porterías ganan más de un millón Reacción, destrucción, respiración, reproducción Otro lunes, sufres nubes, bucles, repetición Veo mucha relación entre la religión y la televisión Tanta ficción y ambición, revolución a la población Debe estar alerta, problemas se lanzan piedras Venga, va, piensa, despierta Hierva, tierra, fuerza, inercia, observa, recuerda Hacienda, la renta, apenas un sistema de mierda Intenta calmarte ante lo que te inquieta Eso que agobia y el pecho y la garganta pieda Esfuerzos, agujetas, protestas, poetas Estrellas, cometas, mudanzas y maletas Funciones, órganos, estómagos, frigoríficos Compartir, sonreír, vivir de modo pacífico Van haciendo investigaciones los científicos El estado mundial es demencial, es terrorífico Son reflexiones, me encanta cuando grabo Mis conclusiones las saco atando cabos Malo mirar a otro lado si las manos me lavo Todo tan caro, amos, vagos y esclavos Son reflexiones, me encanta cuando grabo Mis conclusiones las saco atando cabos Malo mirar a otro lado si las manos me lavo Todo tan caro, amos, vagos y esclavos Me encanta lo que hago Me encanta lo que hago Me encanta lo que hago Me encanta lo que hago